Espectáculos y cultura Este año serán 38 los estímulos económicos que se otorgarán dentro del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, de su edición 2022. ¿Te interesa participar? Esta es una convocatoria que lleva ya varios años vigente y que brinda oportunidades para la formación y profesionalización del trabajo creativo, creación de públicos y el reconocimiento de la sociedad hacia sus artistas y creadores. Este año la convocatoria invita a artistas entre 12 y 17 años en su categoría Nuevos Talentos, además de otras categorías como jóvenes creadores e intérpretes con artistas entre 18 a 34 años, creadores e intérpretes con una trayectoria para artistas de más de 35 años en adelante con carreras destacadas, formación artística nacional, investigación y difusión del patrimonio cultural, donde podrá haber personas desde los 25 años. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales de Secretaría de Cultura, arroba cultura-mx o en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, arroba sistema creación y de la propia Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro que encontrarás como arroba secultqro.